¿Qué es el delito? Exactamente estamos más que preparados y en el segmento de asesoría jurídica vamos a hablar acerca de un delito que ya es común, prácticamente se ha hablado de él, se ha escuchado, también que se han procesado a personas con ese delito y es exactamente el estelionato. Tenemos a nuestro invitado especial, el abogado, quien hoy nos va a compartir con nosotros los datos necesarios en torno a esto, hablamos del doctor Isidro Trujillo, un placer saludarle y darle la bienvenida a Acción 10 en la mañana, cuando una persona comete el delito de estelionato. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a toda la teleaudiencia de Canal 10. Cuando hablamos del delito de estelionato, la doctrina general califica o define el delito de estelionato como el acto del engaño o el fraude en los contratos. O también se define como cuando usted vende, cede, traspasa, empeña o puede ser también cuando graba una propiedad que ya fue vendida, cedida, traspasada, empeñada o grabada. Pero siempre y cuando el sujeto activo, que es el delincuente, tenga conocimiento pleno de que efectivamente hay un acto jurídico anterior, como es la venta de esa misma propiedad y posteriormente se la ofrece a otro ciudadano para que venga y caiga en el error y compre de buena fe esa propiedad. Entonces, ahí se constituye prácticamente el delito. En Nicaragua, el Código Penal de la República de Nicaragua, valga la redundanza, en el artículo 233 tipifica este tipo de delito y establece la pena que debe aplicarse a la persona que comete este delito. Y establece varias circunstancias. Ahí establece, uno de los hechos es quien venda una propiedad que esté grabada. Ya, puede ser que usted empeñó una propiedad y después viene y se la ofrece. Estudia bien a su víctima, hace creer que es suya todavía y la vuelve a vender. Y puede ser también cuando una persona vende una propiedad que está en litigio y la vende como que está liberada. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado incluso los abogados al momento de asesorar a nuestros clientes. ¿Cómo hacer para llevar un proceso, conllevar un proceso hacia una persona que ya se ha establecido o se ha visto de acuerdo a sus acciones y se está cometiendo el delito de estelionato? Bueno, mire, a nivel del mundo este tipo de delito es común, bastante común, digo, en iniscrupuloso empresarios inmobiliarios. Pero aquí en Nicaragua se da prácticamente entre particulares. Entonces, las personas deben acudir al sistema de justicia en Nicaragua, que ha tutelado estos tipos de derechos en las personas, donde las víctimas se ven involucradas, una pérdida a veces millonaria de dinero, como asistiendo a través de los tribunales de justicia, pueden poner una denuncia, porque este tipo de delito es de acción pública. Exacto. Pero, sin embargo, como es un delito menos grave, entonces puede accionar de conformidad a lo que establece el mismo Código Penal de la República de Nicaragua, en su artículo 564, de forma particular. Si llega la policía y no le dan trámite, porque muchas veces se da ese tipo de situación, de que la policía hace una interpretación errónea de que la acción es civil y no penal. Exacto. Pero, entonces, ahí es donde tiene que estar la astucia del abogado al momento de asesorar a la persona, cuando va a poner la denuncia desde el inicio del proceso, para que pueda encajar en el tipo penal que establece el estelonato, que el verbo rector, ahí particularmente, es el engaño que se dé y el conocimiento que tenga el sujeto activo de que esa propiedad ya había sido vendida, traspasada, o se dio empeñada, o había sido grabada, o se encontraba en un litigio y estamos ocultando a ese tipo. Entonces, pueden ser dos vías. Uno a través de la policía y, posteriormente, a través de la vía particular Reforma Independiente, acompañado de un abogado, conforme al 92 CPP. Hay comunicación, la atendemos desde inmediato. Buen día. Buen día. Habla Ana, le habla el monje de Álvaro. Sí, señora, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Sí, es con referencia al caso que están contando ahorita. Yo estoy llevando un caso contra una persona sobre... Ella me está denunciando a mí sobre un delito de serganoso. Ella me dio una propiedad a mí hace dos años, en dos pagos. Yo le entregué en el acto a ella seis mil dólares. En ese acto se hace una sesión de derechos, donde ella me cede, me vende y me traspasa todos los derechos de la propiedad. Y hacemos, aparte, un compromiso de pago, donde se estipulan las cuotas que se van a dar en dos años. Sí. Desgraciadamente, pues quedó sin trabajo y la casa tiene tres cuartos. Entonces yo conozco a una persona que estudiamos en la UNAM y pues le voy a entrar a ella porque yo vivo sola con mi hija. Y después le voy a entrar a mi casa y ella llega y me saca porque ella, según la información que ella tiene, que yo vendí la casa. Entonces, yo tengo quince meses de estar fuera de mi casa porque legalmente en mi casa, ella me cedió todos los derechos y ella me sacó. Yo llevo audiencias ahorita, casi al mes de hoy, me toca una audiencia como ella, en un juzgado, en el cuarto local, porque ella no está denunciándome y puede ser un acto. Entonces, se muestra un documento donde diga que yo vendí a otra tercera persona y mucho menos que arrende la casa. En cambio, ella dice que ella no ha perdido nada porque ella se queda con el dinero y con la casa. Y hasta el día de hoy, ella no me ha revuelto, pero ni un córdoba de los seis mil dólares que le entregué el acto. Bien, perfecto. Entonces, ¿alguna explicación? Sí, cuando en la circunstancia que ella nos está contando, ahí no hay delito, porque acuérdese que depende cómo el abogado, al momento de hacer el negocio, hizo el tipo de transacción. Y ahí dice, hay dos actos jurídicos. Uno es el traspaso que hace la persona al comprador y después hay otro acto jurídico que es el pago que ella tiene. Entonces, lo que ella tiene es una obligación de pago para con el otro, pero entonces no se constituye el delito de este leonato en esa forma. Si el delito de este leonato se constituye cuando dice que rentare también una propiedad que no sea suya, pero en este caso, cuando él traspasa todos sus derechos y dice que lo traspasa libre de gravamen, entonces automáticamente el otro pasa a ser dueño. Ahí hay que tener bastante cuidado también, porque de pronto no mal asesoramos y decimos una propiedad que ya esté en litigio, que la someten a la vía judicial, no se puede vender, gravar ni empeñar. Y muchas veces los abogados lo que hacemos es que asesoramos mal y decimos, mire, ya la recuperó usted, tal vez por un embargo preventivo o por algún otro tipo de acción en la vía civil puede venderla. Y estamos induciendo, erróneamente, a la comisión del delito de una persona y eso no se puede. Pero en el caso que nos plantea la señora, no hay delito alguno ahí perseguido. Obviamente, es la pretensión que hace la otra parte y ella deberá defenderse con sus documentos que ella tiene. Ese documento es suficiente para anular el delito de este leonato. Ya vamos a ahondar en cuanto a los documentos para poder defenderse, como usted lo ha manifestado hace pocos segundos. Mientras tanto, sí, vamos a recibir la siguiente comunicación telefónica. Usted está al aire. Aló, buenos días. Sí, caballero, le escuchamos. Una consulta al abogado ahí que está hoy viendo el programa. Fíjese que un tío de nosotros que está en Estados Unidos vino aquí a la casa y se le robó la escritura a mi mamá. Sí. O sea, que mi abuela, cuando murió, le dejó la escritura a ella. Y entonces vino a él, se le robó la escritura, se la llevó y a los tiempos vino que él era dueño universal de toda la provincia. La propiedad. Ya. Ya. Entonces, viene que dice que mi mamá es una inquilina. Entonces, todo este proceso, en este pleito, en la propiedad, toda la propiedad está en el piso. Y vino a él, se la vendió a su esposa en 10.000 córdoba. El documento... Este proceso, sí, sí, que la quieren sacar a la pobre señora. Sí. El documento que este señor aduce, según sus palabras, se robó a nombre de quién estaba, o sea, quién era la persona... Era este de mi abuela, de la mamá de mi mamá. Ajá. Entonces, como mi mamá tuvo casi 30 años, viéndola, cuidándola, viéndola de sus enfermedades, ella le dejó la escritura a ella. Y entonces vino el tío de nosotros, que está en Estados Unidos, con confianza entraba aquí, se le robó la escritura, y con el tiempo vino, que era dueño universal de toda la propiedad. Y que mi mamá era solo una inquilina. Muy bien. Acá... Quería saber cómo es eso, porque si está en el tío, no se puede vender la propiedad. Sí, muy bien. ¿Acaso existe la escritura, un documento, pero no existe un testamento como tal? ¿Cuál es la situación entonces? Rápidamente hay dos delitos. Él dice que con abuso de confianza entró a la casa y se robó la escritura. Ese ya es un hurto. Exacto. Va por la entrada. Y el otro delito que se constituye ahí es el estelionato por la venta. Si ya está en litigio, si no hay un juez que haya determinado de que hay una partición de bienes, porque ni siquiera con una declaratoria de heredero, a veces tenemos una declaratoria de heredero, pero todavía no hemos hecho la partición de bienes. Entonces, no todavía, todavía no somos titulares del bien, de forma partida. Es decir, somos socios, ¿verdad? Todas las familias, los que somos declarados herederos, sea por testamento, cerrado o abierto, o sea por declaratoria de heredero por un juez. Entonces, pero no se ha hecho la partición, todavía no hay titularidad. Y si se vende un bien así, entonces se está cometiendo el delito de estelionato. ¿Qué tan común, quiero que retomemos o rescatemos esto, se ha convertido en Nicaragua, incurrir en este delito del estelionato? Es bastante común aquí en Nicaragua. Como le dije, a nivel del mundo es un hecho común entre los empresarios. Sin embargo, aquí, de manera entre particulares, se da bastante el tipo de delito de estelionato, pero la población se ve a veces con las puertas cerradas cuando le hacen una interpretación errónea y no le admiten la denuncia en la policía. Entonces, pero pueden acudir a través de un abogado a poder ejercer su derecho de la acción privada que establece el código penal y el código procesal penal acompañado de un abogado conforme al 92 del CPP. Es común, bastante común, pero a veces tiende a confundirse con los delitos de usurpación del dominio privado, con el delito de usurpación del dominio público, con el delito de estafa. Entonces, ahí es donde el abogado tiene que hacer una buena interpretación exactiva para poder encajar en el tipo penal del estelionato que establece el 234. Para finalizar, solo quiero traer dos cosas a colación. Uno, el tiempo de encarcelamiento a una persona que comete este delito del estelionato. Y dos, exactamente también importante conocerlo para mí, si esto tiene inmediación o únicamente es llegar a la cárcel, no detenerlo como tal. Mire, el código penal en ese mismo artículo establece que la pena aplicable a la persona que comete el delito de estelionato una vez comprobado va de un año a cuatro años. Uno a cuatro. Uno a cuatro años, más seis meses a doce meses de días multas. Muy bien. Ya, en días multas. Esa es la pena que establece. Y con relación a lo otro que manifestaba, que era... ¿La mediación? La mediación, en los delitos menos graves siempre existe la mediación. Muy bien. Y ahora, pues, el código civil incluso establece la mediación como el método principal, primero para la resolución de los conflictos a nivel nacional en todo Nicaragua. Y en eso la corte ha sido, pues, bien enfático, que ha preparado a los, este... todos los actores del sistema de justicia, incluso abogados, nos ha preparado para que podamos nosotros coayudar al Estado de Nicaragua, promoviendo en todo momento la mediación que es eficaz para la resolución de los conflictos. Perfecto. Ustedes lo han escuchado. Es el doctor Trujillo, quien nos ha compartido exactamente el concepto del delito de estelionato y quienes incurren en este, de uno a cuatro años, es la pena que debe de pagar. Una persona sí lo comete de ser confirmado así por un juez y también hay una mediación de cara a diferentes procesos en torno a este mismo delito. Hasta acá nosotros finalizamos agradeciendo, por supuesto, su participación, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y no nos resta más que decirle a la población que esté pendiente de todos los movimientos que hace y no se deje envolver o llegar a una situación como el delito del estelionato. Rápidamente pasamos con Daniela Rodríguez Morazán, que tiene una recomendación espectacular. ¡Gracias!